La implementación del Plan de Estudio 2018 afecta a más de 30 estudiantes normalistas de la generación 2020-2021 de la Especialidad en Geografía de la Escuela Normal Superior de Michoacán. Así lo dieron a conocer los dirigentes normalistas, quienes además destacaron su total rechazo a esta modificación. A las autoridades estatales y federales salientes y entrantes, a las organizaciones sociales y estudiantiles, a los medios de comunicación, a la población en general. Las escuelas normales desde su creación han sido una oportunidad de estudio y superación para la población del estado de Michoacán, con la firme intención de ser docentes y contribuir al desarrollo del país. Desde el año pasado, se ha solicitado la validación de la matrícula correspondiente a la generación 2020-2021 en Especialidad de Geografía a las diferentes autoridades del Estado y la Federación. Sin embargo, se nos hizo mención de la implementación del Plan de Estudios 2018 para dicha especialidad, mismo plan que afecta las horas de servicio social que no corresponden a una licenciatura, sino una carrera técnica. Señalaron que este plan afecta las horas de servicio social que no corresponden a una licenciatura, sino a una carrera técnica, además de que desacredita la especialidad en inglés y desarrolla seres tecnócratas, según lo acusado por los propios dirigentes normalistas. Hacemos de su conocimiento a la población en general y a quien corresponda que, mediante el presente posicionamiento, manifestamos nuestro total rechazo a la matriculación de la licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje de la Geografía en Educación Secundaria con el Plan 2018. Por lo señalado, exigimos el EDE la autorización y el reconocimiento a la licenciatura con especialidad en Geografía en la Escuela Normal Superior de Michoacán para este ciclo escolar 2021-2022, manteniendo la publicación emitida por el Gobierno Estatal de Michoacán de Ocampo con fecha expedida en convocatoria el día 23 de abril del 2020, en la que se estipula la aplicación del Plan de Estudio 1999, ya que de no ser así, nos veremos obligados a iniciar una jornada de lucha para solucionar esta problemática que aqueja a nuestros compañeros de dicha especialidad. Pese a las reuniones que se han entablado desde el pasado gobierno, no ha habido solución y al momento no se ha tenido ningún acercamiento con el encargado correspondiente de la Administración de Alfredo Ramírez Bedoya. Con imágenes de Jesús Tapia, informó Paranoti 13, Laura Ábalos.